Avast ha vuelto a evolucionar. Ahora es Avast 8 y presenta diferentes novedades respecto a su última versión. La más evidente es la nueva interfaz, el estilo Windows 8. Sus botones se han alargado para facilitar el uso en pantallas táctiles y se han simplificado los accesos para llegar a todas sus herramientas en menos clics. Todos los escudos son ahora controlados desde un mismo lugar. Una gran novedad de Avast 8 es su herramienta Software Updater, un servicio que busca dentro de tu PC para analizar qué programas necesitarían actualizarse y disponer de este modo de las últimas versiones más seguras y optimizadas de cada uno de ellos. Es manual, pero es posible automatizar el proceso con la versión de pago Avast Premier que veremos más adelante. Otra interesante novedad es el limpiador de navegadores, una herramienta para deshacerte de los complementos que se hayan instalado en tus navegadores y los cambios que hayan causado en su funcionamiento. Permita a los usuarios comprobar la calificación de cada complemento antes de decidir si deshabilitarlo o habilitarlo, según se quiera. Se puede descargar como un programa aparte, aunque viene integrado en Avast 8. Otra útil herramienta es el bloqueador de URLs. Si quieres evitar entrar en lugares donde acostumbras a perder el tiempo, puedes bloquear el acceso a estas páginas fácilmente. La asistencia remota continúa en la versión gratuita de Avast para ayudar a amigos en apuros, conectándose a su escritorio de forma fácil y cómoda. Pero la versión Avast Premier va mucho más allá. Ofrece el servicio Access Anywhere, con el que podrás acceder a tu PC desde cualquier otro equipo que tenga Avast instalado, usando tu cuenta Avast para acceder. Avast Premier es la versión más completa de Avast 8, Y aparte de Access Anywhere, incluye Safe Zone, un escritorio virtualizado donde ejecutar páginas web sensibles, archivos y programas sospechosos con seguridad, un firewall muy completo, anti-spam, y Data Shredder, una herramienta para eliminar archivos, discos y particiones de forma completa y segura para no dejar rastro de información sensible, con métodos de eliminación que incluyen el potente método Goodman. En resumen, una muy buena velocidad de escáner, con las lógicas mejoras en todas sus herramientas, servicios y rendimiento, actualizaciones en streaming más frecuentes, mejoras en la detección, y sus clásicos 8 escudos en tiempo real, hacen de Avast 8, un año más compatible con Windows 8, una de las mejores opciones gratuitas para proteger tu PC. Scan has been completed.